hola amigos del canal de rbjfotos bienvenidos a este nuevo vídeo donde en principio quería comentar un poco los problemas que tuve a la hora de hacerme con el ipad air la nueva ipad que se puso a la venta el día 1 de noviembre y bueno quería comentar un poco cómo ha sido mi experiencia a la hora de adquirirla la verdad es que que he tenido pocos problemas a la hora de conseguir alguien que me dijese dónde dónde encontrarla el día 1 bueno primero os digo que es el desempaquetado el unboxing del ipad air es el primer análisis que hacemos sobre sobre un producto tecnológico aquí en el canal y bueno espero que os guste y que sean muchos más los que los que consigamos así que lo que os quiero comentar es que bueno pues eso el problema de hacerme con la ipad es que no ha sabido nunca decirme dónde conseguir el producto el día de que se ponía a la venta estuve el miércoles el miércoles de la semana si el miércoles antes de que se pusiera a la venta se puso a la venta el día viernes día 1 que coincidía que aquí en españa es festivo pero yo el miércoles ya visité una tienda media mark voy a decir los nombres no creo que haya problemas decirlo visité una tienda media mark y no me supieron concretar si iban a tener stock para el viernes para el día de la salida entonces bueno pues estuve luego por la tarde cuando llegué aquí a casa estuve hablando con un comercial de la web de apple donde tiene un chat y puedes hablar con gente pues para que te solucionen un problema que tengas con el ordenador con una tablet o lo que sea pues tienen ahí una gente pues que él te te ayuda no mediante un chat y yo le pregunté si podían decirme si dónde conseguir el ipad el problema es que aquí en sevilla donde vivo no no hay ninguna apple store entonces claro de ahí radicar un poco el problema yo sé que si me voy a una apple store el día del lanzamiento pero perfectamente me puede ir ahí y comprarla desde las 8 de la mañana están abiertos y comprarlo pero el problema es que aquí cerca en sevilla no hay ninguna entonces me dijeron oye pues te puedes esperar los chicos de la apple store de la si del apple store por internet me dijeron oye pues te puedes esperar al día uno y comprarlo en la web el envío es gratuito y se te puede poner urgente bueno vale o la otra opción es irte a marbella que para los que no conozcáis donde vivo y las distancias que hay pues marbella y sevilla pues están separados por doscientos y pico de kilómetros y digo pues como que no yo no tengo intención de irme a marbella y mucho menos a buscar una tableta un ipad supongo que habrá fanáticos pues que si lo puedan hacer incluso hagan locuras mayores pero yo no yo no tengo ningún interés en irme hasta allí para conseguir una tablet pero bueno es de las únicas opciones que me dieron que me dieron los chicos de de apple en esos días sucesivos hasta que se puso a la venta el viernes estuve visitando las webs de de tiendas que hay por aquí en sevilla y que venden por internet la propia media marc worten el corte inglés y en fin no sé si alguna más bueno también golden mac que es un premium reseller que está aquí en sevilla y claro en todas las webs se anunciaba se anunciaba la venta del ipad air pero ninguna te decía concretamente si le iban a tener esto y por supuesto no se podían comprar el día de la venta era el día 1 entonces llegamos al día 1 bueno primero el jueves por la tarde les mandé un email a golden mac que como os digo es un premium reseller aquí en sevilla tienen dos tiendas y me correspondieron que no sabía si iban a tener stock para el día 1 pero que además el día 1 por ser efectivo ellos cerraban por lo tanto no podría ir a comprarlo aunque tuviesen esto y ya el día de la compra el día 1 el día que sale a la venta el día que sale a la venta el ipad el viernes estuve desde las siete y media indagando un poco por internet desde las siete y media de la mañana indagando un poco de las siete y media no me dejaban en ningún sitio ni en la propia apple no me dejaban tampoco comprarlo pero ya a partir de las ocho de la mañana así entonces entré en la web de 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 apple y ahí sí me dejaban comprarlo pero a la hora de en un lado me ponía a la hora de la reserva me decía que sí que si la había o sea que si la podía comprar pero qué y además se enviaba con un día se enviaría con un día pero luego a la hora de efectuar el pago te dice que el envío es de tres a seis días o algo así había una diferencia entre lo que ponía en un sitio y lo que te decía en otro por lo tanto ante la duda lo de los desestimé luego visité la web de word en y en word en sí me dejaban también comprarlo pero me decía el envío de dos a tres días a tu casa y para recoger en tienda también de dos a tres días por lo tanto tampoco me gustaba esa opción yo lo que quería era conseguirlo el día 1 visité la web de media mark y en media mark también me daban la opción a comprarlo y además podía recoger una tienda lo que pasa que aquí hay tres tiendas media mark en sevilla y digamos que era casi la más lejana no hay otra todavía más lejana pero esta era la segunda más lejana de mi casa tampoco me quería pegar la paliza de meterme en el centro de sevilla gasto de tiempo gasto de de gasolina en fin no me interesaba esa opción pero si me daba la opción a comprarlo e ir allí y recogerlo en dos horas pero ya os digo la desestime por eso por el tiempo y luego visité la web del corte inglés ahí también me dejaban comprarla y además me daban la opción de recogerla en el centro corte inglés más cercano que tengo en mi casa por lo tanto esa fue la opción que al final escogí no es exactamente una compra lo que hice fue como una reserva como una reserva así porque al final no me cobraron nada yo lo tuve que pagar allí es como una reserva podríamos decir entonces tú te vas allí es la opción que escogí me fui a yo por la mañana durante la mañana a las dos horas aproximadamente de haber hecho la compra recibí un mensaje diciéndome que que ya podía ir a recoger el ipad air que estaba disponible para mí pero lo que pasa que por la mañana no pude no pude ir y por la tarde tenía que ir precisamente allí cerca y aproveché ya el viaje para traerme y a las seis de la tarde aproximadamente fui a la tienda y antes de irme a la zona donde reservan donde puedes ir a los productos que ha reservado por internet o por teléfono fui directamente a la planta superior que es donde están las donde están las los ordenadores las tablets y hay una sección un apartado donde están los productos de apple pero solamente tenían expuesto la ipad cuarta generación y los ipad mini y aparte pues los macbook pro y los mac de sobremesa en fin pero ipad air no había ninguno puesto si estaban las cajas allí para venderse pero le pregunté a uno de los vendedores le pregunté oye no tenéis expuesto el ipad air para verlo no para tocarlo y demás dice no 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 esto tienen que venir los chicos de de apple a instalarlo nosotros no tocamos aquí en esta sección bueno y hoy y tenéis ipad air os queda no acabamos de vender el último ah pues entonces ha tenido entonces pues le digo ya han tenido respuesta no han tenido salida sí sí parece que sí pero se han vendido mucho reservas por internet y digo pues sí yo soy uno de los que los reserva por internet ahora tendré que ir a por él entonces me fui a la carta de compras en un apartado una sección que tienen allí y carta de compras donde puedes ir a esos productos que adquieres por por web o por teléfono y efectivamente allí lo tenían disponible para mí y y nada pues aquí tengo aquí tengo la ipad fantástica la verdad es que es una es una maravilla el peso todo y nada pues lo que quería simplemente era comentaros eso los problemas los problemas que tuve para adquirirlo pero que bueno que ya está aquí con nosotros y en breve vamos a hacer ya la review de este producto de la ipad será una review completa pero como os dije como este principalmente es un canal de fotografía lo que vamos a centrar no va a ser mucho en la cámara de fotos que integra así que nada más amigos gracias por estar ahí hasta luego